Manca, después de lo de Barrón, hubo reportes de que ya había desplazados, de que había gente que estaba dejando ya sus comunidades, y el día de ayer Antorcha Campesina a nivel nacional dice que van 45 mil al menos en el país. ¿Qué opinión le merece esta situación y si se está grabando? Serían las preguntas, señor, buenos días. Y sobre los desplazados, si es cierto, lo hemos experimentado aquí en, aquí en Irapuato, hay familias negociantes que han dejado la ciudad por el temor a la violencia. En Salamanca, hay personas que han dejado la ciudad por temor a la violencia. Hay personas que han cerrado sus negocios. Entonces, enfrentar a la violencia individualmente no lo vamos a poder hacer. La invitación de los obispos es dialoguemos con autoridades de todos los órdenes, escuchen autoridades a todos los ciudadanos para buscar caminos que nos ayuden y comprometernos todos en esta lucha contra la violencia. Desplazados en todo nuestro México hay muchos por desgracia y muchos que están sufriendo y de muchos pueblos se han quedado solos por la violencia. También aquí en Guanajuato, también en Michoacán y también en otros lugares. Entonces, es preocupante, si es preocupante porque nos encontramos indefensos frente al crimen organizado. Estudios de la garmozía del